La resolución del Grupo de Trabajo para Nicaragua apunta a una última oportunidad para el presidente Ortega, pues sugiere al Consejo Permanente que en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática se nombre a una comisión que realice gestiones de alto nivel para buscar una salida pacífica a la crisis. Insta además a reanudar el diálogo nacional, llama al gobierno a permitir el retorno de la CID y otros mecanismos de derechos humanos internacionales, además que se rinda un informe en un plazo de tres meses. Este proyecto pues reafirma que tiene que ser de buena fe y eso que significa, pues en lenguaje diplomático significa que se cumpla con los firmados. Entonces es plenamente coincidente con lo que la Alianza Cívica demanda, honrar los firmados para poder entrar a los temas fundamentales que definitivamente darían fin a la crisis nacional, que son los temas de la democracia fundamentalmente y los temas de la justicia que continúan pendientes. Entonces nosotros vemos con buenos ojos que la comunidad internacional siga apostando por una solución negociada. Pero claramente es una resolución que va en la dirección apropiada, que está diciéndole al gobierno que tiene que cumplir, que se tienen que restablecer las garantías ciudadanas, las garantías constitucionales y que si no se dan estas garantías constitucionales, las consecuencias pueden ser de extrema gravedad para Nicaragua. Este lunes una delegación de la Alianza Cívica y otras organizaciones civiles partieron hacia Medellín para participar de la sesión de la OEA y de otros encuentros donde esperan generar presión y encontrar apoyo a sus demandas. Reiteran que no se sentarán a negociar hasta que el gobierno libere a todos los presos políticos. Nosotros estamos insistiendo y mantenemos una campaña que deben de salir. La Secretaría General de la OEA nos ha respaldado plenamente en esta solicitud. Ojalá el gobierno, y así lo esperamos, y nosotros continuamos haciendo gestiones nacionales y gestiones internacionales para que salgan. Nuestra posición con relación a las elecciones ha sido, será el tema de que tiene que ser adelantado para buscar una solución lo antes posible a la actual crisis sociopolítica que vive el país. Que no lo mencione la OEA probablemente lo hace por un esfuerzo de cautela política, porque es una posición definitivamente política, que el Secretario General lo ha expresado, lo expresó en julio del año pasado, pero el hecho de que no lo mencione el comunicado de la OEA no significa que para la Alianza sea un tema fundamental. Es un tema fundamental como también lo es el tema de las reformas electorales, porque de nada sirve que se adelanten elecciones si no están las condiciones que aseguren de que no se van a volver a robar los votos en Nicaragua. La propuesta de resolución también sugiere que una vez conocido el informe, el Consejo Permanente adopte las medidas que sean necesarias, incluida la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la OEA. Cualquíria Chavarría, Boos TV.